Hola Morazo, como andamos en este próximo video Por aquí si hay un tema De los terribles del norte Se llama colgado de un árbol Estaba en el tono de si bemol originalmente En un acordeón de fa Así lo vamos a sacar aquí En un acordeón de fa en tono de si bemol Si tienes acordeón de mi sería la mayor Si tienes acordeón de sol Sería do mayor Como siempre en tiempo normal Y luego lo voy a explicar en tiempo despacio Colgado de un árbol Los terribles del norte Así comienza el tema este de colgado de un árbol Se hace primero Comienza cantando Si me encuentro en soledad Yo comienza la música Ya vamos a hacer la introducción La introducción sería Vamos a hacerlo en segmentos Sería El primer segmento que vamos a trabajar es este Los terribles de un árbol 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 de una vez más una vez más despacito un poco un poco un poco y 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 siguen los adornos que son los mismos es el adorno de primera que hicimos el de segunda y 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 básicamente está recorriendo la escala decimos en orden de nota singular desde el punto número que viene siendo la este la posición de do en la nota de do en orden nomás 1,2,3,4,5,6,7 al llegar acá el último y 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 básicamente es todo raza espero que les haya gustado por ahí tengo muchas canciones aquí de los terribles o si quieren este más canciones de los terribles tengo que casi todos todos los éxitos tengo el garretonero tengo este este todas todas las ruedas de kilos de los terribles y muchas otras agrupaciones todo lo que ocupas para aprender a tocar en la correa que está en este canal suscríbanse para mirar más videos como este y también les encargaron por ahí mi página de acornista 100% en facebook saludos raza y y y y y y y y